Ruega al Señor, Madre de Dios y Madre nuestra María, pues en su amor Él te eligió, causa de nuestra alegría, causa de nuestra alegría. Dios creador te preparó y te cuidó con esmero, porque su plan de salvación te hizo puerta del cielo, te hizo puerta del cielo, por tu gracia, Madre de Dios, todos tus hijos cantamos, sierva soy yo, hagas en mí, gracias María te damos, gracias María te damos. Tú eres salud y eres perdón, eres estrella en el día, tu intercesión ante el Señor, te suplicamos María, te suplicamos María. Gloria al Señor, grande es tu fe, todos los hombres te esperan. Reina de paz, reina de amor, une a tus hijos, toquiera, une a tus hijos, toquiera. Pueblo de Dios, marcha en la fe, ella es tu guía y consuelo. Ruega al Señor, Madre de Dios, hasta el encuentro en el cielo, hasta el encuentro en el cielo.